El día de tu graduación es un momento único, el cual marcará un antes y un después en tu vida. Es por ello que nos encargamos de todo el proceso, de la organización y planificación para este día. Un día inolvidable. Nos encargamos de cada detalle de la producción de vuestra graduación, para que tengan el mejor recuerdo de esta etapa. A pesar que continuamos atravesando una época de pandemia, la producción realizó un doble esfuerzo para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Logramos que estos momentos se vivan inolvidables. Nuestra amplia experiencia y compromiso con cada ceremonia nos garantiza la excelencia. Estamos felices por estar con ustedes, compartiendo el día de su graduación. Este es un día que nunca olvidarás, porque sabemos que te costó mucho llegar hasta aquí. Previamente a la ceremonia, los graduados se colmaron de alegría junto a su familia en estos momentos tan especiales. Momentos felices que merecen ser compartidos con nuestros seres queridos. Finalmente, el momento más esperado por todos. Nos imaginamos lo emocionado que estuviste en estos momentos al saber que llegabas al final de esta etapa de estudios. La emoción y alegría de verlos al recibir su diploma y medalla fue gratificante. Y merecen celebrar lo que han conseguido a base de estudios y perseverancia. Pero no creas que aquí termina todo, porque aquí empieza un nuevo camino que volverán a vencer. ¡Felicitaciones, querida promoción de San Marcos! Les deseamos los mejores éxitos para su próxima aventura profesional. ¡Vivan sus sueños y celebren este gran momento de sus vidas! ¡Vivan sus sueños y celebren este gran momento de sus vidas! ¡Gracias por seguir confiando en Toga Service!